3, 2, 1 ¿Por qué no subes la batalla? ¿Qué no piensas? ¿O por qué ese nivel tan bajo en el fondo te da vergüenza? ¿Por qué ahí todos rapearon feo? Mejor dirás a tu editor, por favor, que te monte videos Si rapeas feo, si tuviera vergüenza en la liga, jamás tuvieras subido tu video Y antes de hablar, no critiquen los videos Mejor invierte y pongo algo de capital Claro que sí, hermano, en mi agrima Rapeo vacías que no ademas No me importan los videos, me voy para Lima, eh Ni siquiera no ganas, no tienes Chile Le digo a Santiago que no pertenece a Chile Eres tan perra que te diste a Lima del Nacional Pero no llegaste, te fuiste para afuera Te la trajeron para acá, para la gente entera Y el Nacional de la UAL, te fuiste la primera Claro que sí, hermano, pero yo lo sigo Yo estaba en el Nacional, tú en tu casa, masturbándose viendo el vivo Y yo, hermano, yo mato al puerto para que esté en el muerto Y después el muerto resucite y se sienta vivo Yo estaba ahí, gritando las rimas, contento Porque así no participe, yo apoyo los eventos Y carnal, apoyar al evento público, capital regional Claro que sí, hermano, no es freestyler Yo en el cipher respirando, eh Respirando los buenos aires que me saca la gente Para el más inteligente, a la astucia Hermano, no es la ambusia ni decadente No ambusia ni decadente Bailas así como si tuvieras algo independiente No eres diferente, igual que todos los oyentes Solamente grita porque es bueno, pa' los oyentes Pa' los oyentes, este animal, yo no soy independiente Tú vas escuchando chica independiente en la capital Hermano, eso no está mal, corto a mi carnal, eh Me gustó la carne para ser más canibal, guajo ¿Qué te pasa? Eso se asume Escucho chica independiente, pero con cero de volumen Ampo llevó al artista Ni siquiera ha escuchado esta pista ¡Bien! ¡Segundo chica!